Ahora analizo y digo, yo era como un pajarito, vivía, quería ser la mejor mamá, pero políticamente era así como un pajarito. Y a veces me daba rabia, a veces le decía que elija entre su partido y yo, cosas así, porque siempre estaba saliendo, o siempre estaba la casa llena de gente que se reunía. Porque yo me acuerdo que antes las mujeres teníamos que ser o peluqueras o modistas, nadie nos hablaba de los padres que fuéramos otras cosas. Y el terreno lo que uno hacía como mujer era acompañar a un compañero, que es el que iba a la batuta. Las consideraciones de género no existían, a pesar de que ahí empezó Allende con el sorbindo, precioso discurso de la mujer, a concientizar de alguna manera. Sí, pues me gustaba escucharlo cuando hablaba de las mujeres, era tan convincente. Y yo me sentaba, dejaba todo votado y me sentaba a escuchar su discurso. Y después fue pasando el tiempo y yo fui cambiando de actitud. Mi marido había sido un obrero en la empresa y lo persiguieron por el sindicato. Y fue creando, a mí se fue creando la conciencia de lo que era ser un obrero de la clase obrera, de la lucha que dan los obreros. Ahí yo empecé a leer también. La mujer ya tuvo una participación, la mujer ya fue integrándose. Después empecé a enchufarme con la cosa de la Unidad Popular y a convencerme de que quería algo mejor para nosotros, para nuestros hijos. Gracias. 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 Gracias.